Dime si es verdad Por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta